TELESISTEMA DOMINICANO Bueno señores y todavía lógicamente siguen las reacciones al discurso del presidente Leónel, el presidente Danilo Medina, de su rendición de cuenta y es lógico, la oposición está haciendo su trabajo, su papel. Sí hay una parte que yo quería resaltar, que fue el tema de la seguridad y quiero hacer acopio de un artículo de nuestro amigo Cándido Mercedes, muy bueno. De la tasa de victimización. De la tasa de victimización, es decir, el presidente habló de una reducción de la tasa de homicidio de 24 a 13. Esos son números que habría que ver dónde se producen, cómo se producen y cómo se computan. Porque fíjate que al otro día del discurso del presidente mataron tres, mataron un holandés en Puerto Plata, mataron un venezolano en Verón, Punta Cana y a un infeliz teniente, eso se está generalizando, lo mataron para quitarle el arma de reglamento. Pero el mismo día que el presidente hablaba, asaltaban 35 personas, yo vi un reportaje en un canal amigo donde la gente de las paraderas está temerosa. Ramón, mira, hace unos días, hoy es viernes, hace tres días, yo acompañé a una persona que le habían robado su celular y tuve que acompañarlo a la policía porque tú sabes que hay que hacer un recorrido con el celular, primero que hay que ir a la telefónica, después hay que ir al DICAT y después del DICAT hay que ir a la policía. Y según datos de la propia policía, en este mes de febrero, que recién termina en el día de ayer, se robaron en el país entero más de 500 mil celulares. ¿Tú estás yendo a esas cifras? ¿Tú sabes cuántos motores se han robado el año pasado de enero a septiembre? 4 mil motores. Entonces, eso es lo que se llama, la tasa de victimización son los asaltos, los robos, cuando a usted le abren el vehículo y le sacan algo, los fraudes. Pero mira, la maquillita de aquí del canal, Amión Sotis, la han asaltado nueve veces. Exacto. Nueve veces en un periodo de tiempo no largo, yo no voy a decir que fue en dos semanas, pero en el último año, más o menos, nueve veces. Dice Cándido Mercedes, él cita tres estudios que muestran diferentes números por la tasa de victimización de 39 por cada 100 mil. Por eso es que usted, o a usted, o a un amigo, o a un familiar ha sido víctima de un robo. Alguien que tú conoces. Que tú conoces, le ha pasado algo, entonces hay un tema de seguridad. Pero bueno, hay muchísimos otros temas, el expresidente León Fernández fue consultado por los periodistas y básicamente fue el tipo de preguntas que lo llevan, porque le preguntaron, cuando él dice que no hay marcha atrás, no importa las circunstancias, siempre para adelante que vamos, un periodista le preguntó que qué significaba eso. Él dijo que eso significa que el compromiso con el pueblo dominicano es inalterable y que por consiguiente llevaremos esta lucha hasta el final, hasta retornar al poder en el año 2020. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Choque de tren en el PLD. Bueno, que él dice que él como quiera va y que si no va por el PLD va por otro partido. Exactamente. Y ahí se va a colar la oposición, porque hay muchos PLDistas que están autoconvencidos de que no hay oposición. Sí hay oposición, señores. Abinader está marcando 38. Si el voto PLDista se divide en dos, sencillamente se va a meter el PRM, que sí está haciendo oposición. Hay que ver todas las declaraciones que han hecho del discurso. Abinader anda por Nueva York hablando del tema migratorio. Oye, Abinader no te hablaba. Le dio trabajo asumirlo, pero lo está asumiendo. Pero lo está asumiendo. Es decir, él insistió en el cumplimiento. Él cuestionó cómo en los partidos, en el gobierno del PLD no se le ha dado atención a ese caso. Y dijo que en su gobierno será aplicada responsable y rigurosamente, sin contemplación alguna, y atacará el tráfico irregular de personas por la frontera. Lucharemos sin cuartel contra el narcotráfico. La trata de personas es el contrabando. Entonces, sí hay oposición. Hoy yo invito a leer el artículo de Cándido Mercedes, porque él enfoca el discurso del presidente, pero trata ese tema de la victimización, que es una frase que él utiliza mucho y que es correcta. También yo recomiendo, hay un artículo de Pedro Silverio, el doctor Pedro Silverio, economista, sobre el discurso del presidente. Él aborda la parte de la macroeconomía. Y lo que nosotros comentábamos ayer, que faltó la parte fiscal, la parte del endeudamiento. Claro, el presidente fue muy inteligente. El presidente, en los temas que había, eran espinosos o había debilidad, no los trató. No. Y eso está, oye, desde el punto de vista del presidente, está correcto. Ahora, él hace una radiografía de la situación fiscal e insiste en que esos son temas que son los que te contemplan el panorama macroeconómico. Porque el panorama macroeconómico no es solamente crecimiento, inflación, generación de divisas, sino el tema fiscal. Así es. Ya que el presidente cumplió y sometió los proyectos de ley. Así es. La modificación de la ley de la seguridad social y el anteproyecto para la disolución del IDS. del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y la creación del Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales. Vamos a ver lo que pasa con esta ley, Ramón. Porque el presidente hace algunas recomendaciones al respecto. ¿De cuál de las leyes? De la 8701, de la de Seguridad Social. Y la presa no destaca qué se está modificando. Esa es mi pregunta. Porque se sabía que había una discusión por una reforma global, pero parecería que solamente con el tema del AFP. No, pero entonces eso sería discusión a las cámaras. Sí. Y lo que ya se había discutido antes, tal vez este sea el momento, porque aunque eso es importante, lo de las AFP y la reducción de las ganancias, que eso habría que verlo bien en detalles, también hay otras cosas que están pendientes de esa importante ley, que están pendientes de discutir y de tomar decisiones al respecto. Yo escuché al diputado Cabrera, Ramón Cabrera, que es muy insistente en el tema. Él decía, eso es insuficiente más, quizás con esa modificación ellos van a ganar más. Porque el meollo de este tema, de este tema de las pensiones... Por eso yo te digo que hay que verlo en detalle. ¿Por qué? Porque Chile es el modelo de República Dominicana. Y cuando en Chile empezaron a dar pensiones, era un 30% del salario. Aquí hay quien dice que el que cumpla todo el periodo le va a tocar menos. Entonces, ese modelo hay que examinarlo, no solamente la ganancia de las AFP. Lo del seguro social es darle cristiana sepultura, porque eso no tenía sentido. Los hospitales ya pasaron a las redes. Entonces, ahí lo que hay es una cantidad de empleados que lo van a distribuir. Que hay que ver, Ramón, que yo no quiero que nadie pierda su empleo. Todo lo que tiene su trabajo es porque lo necesita. Ahora hay que depurar ese empleo, Manía, para ver cuáles califican para ser reubicados y cuáles no califican para ser reubicados. Ya de hecho, la RL existe, que la única RL va a ser el Instituto Nacional de Prevención y Administración de los Riegos Laborales. Por otro lado, yo decía que la oposición no se duerme. Luis Abinader está en New York y allí se disparó con un discurso sobre la patria, los padres de la patria y también con el tema de la migración. También dio una entrevista donde él dice, lo menos que él dijo que los números que presentó el presidente Medina, algunos no son verificables. Y dijo también que si el presidente se lanza, eso también lo dijo el participante ciudadano, a una reelección, vendría un periodo de ingobernabilidad en la República Dominicana. Así que la oposición sí está en lo suyo. Bueno, por otro lado, el Consejo Nacional de la Magistratura iniciará las evaluaciones el próximo martes. 4 de marzo. El 4 de marzo. Y también hay el anuncio de nuestro amigo, el doctor Flavio Darío Espinal, actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que él ha declinado ser tomado en consideración para el tema de la Suprema Corte de Justicia. Que él preferirá seguir sirviéndole al gobierno, lo cual es un honor y es un honor ser consultor jurídico. Pero nos perdemos de un miembro o de un presidente de la Suprema Corte de Justicia que de seguro lo hubiera hecho muy bien. Estoy de acuerdo totalmente contigo, pero conociendo uno a Flavio Darío, que es un hombre que no es de conflictos, tiene todas las preparaciones y todo el mérito para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y toda la trayectoria, la credibilidad. Pero él sabe que si a él lo designaban, lo iban a cuestionar. Porque como él es consultor jurídico, está al lado del presidente, ha participado de lleno en todas las reuniones del Consejo Administrativo de la Magistratura. Yo pienso que él en su íntima convicción consideró que no es el momento. Además, Flavio Darío es muy joven. Digo, cuando se compara conmigo, ¿no? No, pero es muy joven. Pero Flavio Darío es un hombre que ronda los 50 años, es decir, que tiene tiempo más que suficiente y con su juventud, bueno, ya fue consultor, fue embajador en Washington, fue embajador ante la OEA. Es decir, que ahí hay uno descartado. Él fue sometido, nada más y nada menos que por fin, porque presentó seis candidatos. Así es. Hoy tenemos Viernes de Salud. Contamos con la participación de la doctora Mayra Melo, que es nada más y nada menos la primera mujer que dirige el importante Instituto Dominicano de Cardiología. Alfredo Núñez Fernández como precedente nos tiene su comentario global de este viernes. Buenos días. Esta semana se reunieron en Hanoi, Vietnam, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, con la finalidad de llegar a un acuerdo que impulsa el proceso de desarme nuclear en la península coreana. Recordemos que la primera reunión de ambos fue en Singapur el verano pasado, donde lejos de llegar a una solución concreta, se arribó a una vaga declaración de intención. En esta ocasión, el día de la reunión fue puro optimismo, augurando buenos resultados de la cumbre. Pero como la felicidad dura poco en la casa del pobre, como dice el refrán, luego de reunirse a los equipos técnicos de negociación, les fue imposible llegar a un punto común. La razón es la postura radical de ambos, haciendo inalcanzable un nuevo intento de resolución diplomática. En detalles, Corea del Norte había accedido a desmantelar su centro nuclear a cambio del levantamiento de todas las sanciones impuestas contra ese país. Algo que Estados Unidos no estaba dispuesto a dar. Pero, ¿acaso no se sabía con anterioridad lo que cada parte estaba dispuesta a ceder? Y si no, ¿cuál era la intención de hacer esa cumbre? Al final del día, no fue más que un costosísimo show diplomático. Gracias por la atención y no le cambia y que hay mucho más en Telma Tutinón. Gracias por ver el video.